Quiero comenzar este bloque mostrándoles estas imágenes. Son imágenes de archivo. Ahí lo tenemos al ex técnico de la selección boliviana de fútbol, Mauricio Soria, que tenía un problema con un joven que se decía en esa época, hace algunos meses, que le dio un servicio y que, bueno, no le gustó a Mauricio Soria. En fin, tuvieron un altercado, por decirlo de la manera más elegante. Y Mauricio Soria tuvo que dejar la selección absoluta de fútbol por este video que se hizo viral en las redes sociales. Y bueno, la versión del técnico, la versión del joven, lo cierto es que no hubo explicación que convenciera a la Federación Boliviana de Fútbol ni a la opinión pública y lo suspendieron a Mauricio Soria. Y ahora quiero mostrarles este otro video del señor César Farías, un técnico de fútbol que dirige la selección absoluta de Bolivia. El señor es venezolano, de nacionalidad venezolana, y que dirige también al Club The Strongers, un club realmente patrimonio del pueblo paseño y de Bolivia. Se dice que en todo el país hay hinchas del tigre. Este señor ha hecho esto. En palabras, en palabras populares, le da un planchazo a un jugador. Y luego dicen, bueno, hubieron declaraciones esta semana de que en realidad era la reacción ante un evento de que esta otra persona constantemente había hostigado a otras personas y él en una actitud de Robin Hood le da esa patada o ese planchazo.